Reté a mi novia a quitarme todos los corazones, si logra le dare 3 stacks de diamantes Veamoslo Enseguida y bueno que estamos tranquilitos y... ay ay viene detrás de mi no 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 no, ayúdaaa ¿Pero 6 corazones qué? ah ah no veo nada ah huir 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 ahí ah segundo no 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 que muero que muero que muero que muero que muero que muero 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 creo que esto ya se va así es chicos lo logró